ay que frío tengo bueno chicos como están espero que estén bastante bien hoy les vengo trayendo un increíble tutorial para Minecraft Pocket Edition chicos les voy a traer este pequeño tutorial de rexión espero que les guste y en esta ocasión vamos a ver como hacer pues un pequeño ventilador en Minecraft Pocket Edition antes de todo les quiero comentar que obviamente esto no está súper acercado a la realidad porque la verdad es solamente una animación y pues básicamente no te va a refrescar en la vida real y nada de eso y tampoco es que se parezca al 100% si quieres que se parezca igualito o sea que se ve igual el ventilador como en la vida real necesitas mods así que esto es sin mods así que espero que les guste y bueno chicos solamente para esto vamos a necesitar pues vamos a hacer un pequeño mecanismo ya les había comentado que era un mecanismo de rexión y vamos a ocupar un dispensador vamos a ocupar un comparador de rexión digo un comparador de rexión y vamos a ocupar un polvo vamos a ocupar polvo de hueso y una fuente de energía en este caso vamos a utilizar pues un poquito de vamos a ocupar lo que hicieron una palanca chicos que la verdad o sea es bastante fácil pues encontrarla ya saben solamente es uno de piedra si no estoy mal dos de piedra uno de piedra creo y un palito solamente se hacen las palancas y pues nada chicos pues si lo van a hacer en su rival esto pues de rexión solamente vamos a ocupar como unas 10 o poquitas y también de polvo de hueso vamos a ocupar poquitas así que por nada chicos vamos a lo que hicieron hacer este pequeño mecanismo es bastante sencillo solamente lo que vamos a hacer es poner un comparador chicos vamos a hacer un comparador para allá así volteando para allá chicos y aquí le vamos a poner una palanca y la vamos a activar igual esto funciona ojo esto funciona chicos si tienen una una pues un a cualquier señal del resto como puede ser pues ustedes pueden ponerlo con una torcha cualquier cosa funciona y bueno chicos aquí ahora lo que vamos a hacer es rodear el comparador chicos de esta forma como pueden ver así está rodeado y una vez pues básicamente vamos a tener que prender esto y ya se va a hacer como un tipo Raylock chicos como pueden ver va a estar enviando pulsos y ya con esto de hecho chicos solamente vamos a conectar a lo que hicieron el dispensador en este caso pues voy a poner el dispensador aquí justamente a ver voy a desconectarlo para que no esté haciendo para que no esté lanzando nada y aquí lo que tenemos que hacer es poner un poco de polvo de hueso y en sí chicos ya que pongamos el polvo de hueso lo conectamos a ver entonces ya le puse ok le ponemos esto chicos y como pueden ver va a empezar a ver va a empezar a echar como tipo humo chicos que la verdad simula a lo que hicieron un ventilador la verdad está súper genial como pueden ver y está súper padre como podemos ver aquí mi 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 tengo calor tengo calor y verán chicos espero que les guste la verdad está bastante genial o sea es solamente una animación ojos les digo que solamente esto más que todo se asemeja mucho a un ventilador me imagino a un pues un típico aire acondicionado así que tira como el humito así y esto básicamente está muy padre de decoración y verán chicos espero que les haya gustado la verdad muchísimas gracias por estar apoyando el canal la verdad les agradece bastante like si te gustó esa pequeña decoración para minecraft igual es una idea bastante padre para utilizarla pues básicamente nuestra casita y todo eso la verdad está súper padre y la verdad es una idea que se puede agregar y la verdad da que hablar ahorita que hace bastante calor en particular en el país donde vivo yo ahorita hace calor este tiempo de verano y pues hace bastante calorcito así que verdad chicos muchas gracias por estar viendo el video muchas gracias por estar apoyando el canal la verdad se agradece bastante y pues nada yo me despido que hice mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código FAS y ahorra muchísimo dinero